El padrino de la radio en Colombia es un libro escrito con mucho amor para hacerle un homenaje a Alberto Piedra Itapacheco, mi abuelo. Y yo diría que es un libro que se puede resumir en amor, profesión y sobre todo en todo lo que él le dejó al periodismo deportivo y el periodismo radial de nuestro país. Sin lugar a dudas, yo recuerdo mucho esa vez que yo le pregunté y le dije a él, ¿estás de acuerdo en que hagamos un libro de tu vida? Y me dijo, no, de mí no hay nada que contar. Para mí eso está acá, en mi cabeza, va a quedar siempre. Y así es, diría yo que es una de las cosas más interesantes que recuerdo de su humildad. En este libro se van a encontrar con la vida de Alberto Piedra Itapacheco del padrino. Van a saber desde cuando él nació en Líbano, Tolima, hasta cuando llega a Bogotá, sus principios en la Panamericana y Azulca y cómo fue surgiendo hasta lograr que uno de sus programas deportivos durara 32 años al aire. Es toda la historia de él, obviamente contando también la historia de la radio y la historia del periodismo deportivo. Nunca fui capaz de pararme frente a una cámara o un micrófono sin saber de qué iba a hablar. Eso me parecía y me parece el insulto más grande hacia la profesión. En ese noticiero solo había un periodista y ese era yo. Además de la voz de Alberto Piedra Itapacheco, porque el libro es la voz de él, contando desde toda su infancia hasta cuando se retira de la radio, les aseguro, podemos oír la voz del padrino en el libro. También hay 46 entrevistas que yo les hice a los más allegados, a sus amigos de los medios de comunicación, a todas esas personas que él me iba hablando cuando estaba recorriendo toda su vida. Él iba nombrando a cierta gente y yo logré tocar la puerta de cada uno de ellos. Algunos de ellos fueron Julio Sánchez Cristo, Juan Gosaín, Alberto Casas, el doctor Hernán Peláez, Darío Arismendi, Gustavo Gómez, Antonio Pardo García, Mike Forero Nogués. Y son muchas las personas que están en este libro y que sin duda ustedes las van a oír. Hay una anécdota que la voy a tener siempre en mi corazón y en mi cabeza y es cuando yo le digo a él terminamos, ahora sigue editar el libro, él me dice ya y yo sí. Y a él se le alcanza a troncar la voz y sus ojos alcanzan a estar un poco mojados y él me dice le acaba de narrar mi vida, tiene usted mi vida en sus manos.